Tras superar un tumor cerebral y nunca perder la esperanza e ilusión por jugar de nuevo al fútbol, hoy Virginia Torecilla vuelve a jugar un partido de fútbol. Toda la ciudad del fútbol de las rozas puesta en pie para aplaudir a Virginia que además luce el brazalete de capitana. Sin duda, el momento más bonito de toda la final.